Hola, bienvenidos para todos aquellos que han tenido problemas con mandar backups a su correo gmail Aquí les traigo esta alternativa utilizando el correo de Outlaw, antes llamado Hotmail Luego pasamos a nuestro correo electrónico, ya una vez dentro vamos a ubicar el icono de configuración Aquí lo tenemos, seleccionamos, escribimos pop, seleccionamos ahora lo que es la primera opción Y vamos a utilizar este servidor, copiamos el nombre Y nos vamos a apoyar con este script Vamos a reemplazar lo que dice server por el nombre del servidor Que acabamos de copiar Ahora colocamos nuestro correo electrónico Luego el password Recuerden colocar datos reales, esto solo es como ejemplo Y lo que es puerto, vamos a utilizar el 587 No vamos a utilizar el puerto de este servidor Sino que el puerto 587 para que el método funcione correctamente Luego volvemos a colocar nuestro correo electrónico De esta manera Copiamos el script En lo que es tools, email, no cuento con ningún dato Ahora vamos a abrir una nueva terminal y pegamos el script Y se nos agregan los datos En lo que es password, voy a colocar el password verdadero Ahora si, le doy a aplicar Y aceptamos Ahora que ya tenemos Alojado el servidor Y nuestro correo electrónico Ahora pasamos Para apoyarnos Con el siguiente script Aquí pueden colocar el mismo correo de su cuenta Outlook O pueden colocar en este caso El correo de Gmail Para el ejemplo Voy a colocar el correo de Gmail Ahora seleccionamos Copiamos Y pegamos nuevamente En lo que es la nueva terminal Se nos agrega en lo que es script Y system scheduler Ustedes pueden Modificar La hora en la hora en que se va a ejecutar En este caso Yo coloque las 5 de la mañana Cada día O pueden colocarle cada dos días Tres días Siete días Un mes Ya ustedes Ya ustedes deciden Para el ejemplo Dejo un día Revisamos Lo que es sistema script Y aquí tenemos también Lo que es el correo Esto ya podemos cerrar Dejare abierto lo que es System script La demostración Ya cuento con Mi correo Gmail Y está abierto Ahora Voy a Correr el script Para adelantar el proceso Listo Ahora Nos dirigimos nuevamente A nuestro correo Esperamos Y Como pueden ver Nos ha llegado El Respaldo Abriremos Podemos Descargarlo Y Aquí lo tenemos Listo Para montarlo Al Microtik Como vieron El método Funciona Correctamente Vamos a Borrarlo Y vamos A Ejecutarlo Nuevamente Y nuevamente Tenemos El respaldo El respaldo Ahora Ahora que ya contamos Con respaldos Nuestro Nuestro correo Vamos A Pasar Al Microtik En lo que es Firewall Voy a eliminar Mis reglas De esta manera De esta manera Ahora Copio Uno de los Backups Y Lo pego En lo que es La carpeta File Y se nos Agrega Y ahora Realizamos La restauración Le decimos Que si Y esperamos Esperamos Un aproximado De 40 segundos Para Que Nos permita Volver A ingresar Ahí lo tenemos Revisamos Y Como ven Se nos Vuelven A integrar Todas las reglas Así podemos Tener El respaldo Por si Ocurre Una descarga Eléctrica Y se nos Daña El microtik Pasamos A la Demostración Ahora De lo que es La cuenta Outlock Vamos a Cambiar El correo Y vamos Y vamos a Utilizar Un equipo Celular Para utilizar El apk De Lo que es Outlock Corremos El script Corremos el script Abremos La aplicación Y aquí tenemos El respaldo El respaldo El respaldo El respaldo El respaldo